Lindo circuito, lindo circuito, rápido, el ambiente de la carrera muy sano, muy lindo, así que feliz. Bueno, pensando futuro, un año que sea frutífero como esta primera fecha, ¿no? Sí, sí, venimos ya de un par de carreras importantes y venimos encaminados en esto para tratar de culminar el campeonato del noroeste pampeano. ¿Estás radicado en Pico, eso de Córdoba o...? Soy del noroeste cordobés de San Carlos Mina, estoy radicado hace 5 años en General Pico por el trabajo que trabajo, soy suboficial del ejército. Bueno, nos alegra muchísimo que te haya gustado esta prueba aquí y ahora a prepararse para la segunda. A prepararnos para la segunda y lo raudé. Pero lo importante es que vinimos al homenaje de un gran atleta que dejó su vida, Jorge Gómez, que lo conocíamos en el ambiente del atletismo. Lo sentiste mucho, ¿no? Sí, sí, porque nos sorprendió a todos. En General Pico en el ambiente era muy conocido. Bueno, la verdad que todo el verano participamos de un campeonato, otro campeonato en el norte de La Pampa, en la cual este año la gente de Lagos nos propone de hacer otro campeonato, incluyendo más localidades del norte de La Pampa y a su vez nos invita a Huincar del Ancó. No dudé ahí nomás en decirle que sí, porque uno es apasionado del deporte y de esta actividad. Así que bueno, son ocho fechas, el norte corre, incluido a Huincar del Ancó, y hoy empezó la primera fecha del campeonato en Huincar del Ancó. ¿La segunda? La segunda fecha se va para el 20 de mayo en la RUDE. Y las demás fechas son en Parera, Rancú, Lago, Realicó, Intendente Alvear y General Pico. Muy conforme están los competidores por el trazado del circuito y muy buena participación, ¿no? Sí, la verdad que habiendo carreras en otros lados, que justo se coincidió y a veces no se pueden cambiar las fechas, tuvimos una muy buena convocatoria de corredores de todas las localidades de la región. ¿150? En total hubo 150 competidores, muchos corredores en los 5 y 7K, y muchos chicos de la escuela, que eso me parece fantástico. Kiko, felicitaciones. ¿Cómo anduviste en la premiación tuya? Bien, yo entré quinto en mi categoría, la verdad que muy bien con mi tiempo, así que bueno, vengo de correr el domingo pasado, corrimos en pico, este domingo acá, el domingo que viene me voy a QEMU, y ya nos preparamos para la segunda fecha del campeonato, el 20 de mayo en la RUDE. Mira, hice el primer puesto en la categoría 50-54, así que bueno, bastante bien, más conforme que nunca. Y buena participación. Sí, sí, sin lugar a dudas, vos verás en mi pueblo participar y bueno, y ganar más que contento, ¿no? ¿Te gustó el trazado nuevo este? Sí, bastante bien, rápido, lo importante que no te molestaba, viste, o sea, no molestaba tampoco uno a los vehículos, así que bueno, bien, bien, bastante conforme. ¿Qué te pareció el homenaje que le hicieron todos los atletas, no? A este hombre que se nos fue físicamente, este atleta que nos representaba en todos lados. Sí, bueno, lamentablemente, qué sé yo, es muy comodoso, muy triste, ¿no? Porque la verdad que en este momento tendría que estar acá con nosotros. ¿Quién es el borracho? ¿Quién es el borracho? Bueno, uno humildemente haciéndole un homenaje también, corriendo para la agrupación y bueno, no sé, sin palabras, ¿no? ¿Te gusta este tipo de certamen? Sí, totalmente, vamos a tratar de estar, ojalá, ¿no? Ojalá que podamos estar en todo el campeonato, o sea, todas las fechas del campeonato, que bueno, esta es la primera, después la rodé y así, continuamente. Ojalá podamos estar en todo.